¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Me parece bastante bien, yo soy Andy Y bueno, aquí les voy a dejar una compilación un poco random que tenía yo en la ciudad de mi computadora y lo conforme haya grabado ya varias ocasiones así que pues también es un poco gracioso y así se lo tengo y espero que lo disfruten Gracias por ver el video Chau 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 ¿Qué es lo de Vinci, güey? Una vez que yo iba manejando en el carro Me encuentro un güey que llevó una tenere No me acuerdo si era mi o si el tiempo Pero el chiste es que despegaba chingón la madre ¿Qué es lo de Vinci? Que pendejo, que pinche pendejo No ves que soy un pinche ser Bien pinche amable culero de mierda, pendejo Bueno, les explico más Tenía una pinche seri... We Que vean we, que no vamos a llegar tarde por... Traigo moto perros Las motos rifan putos Asi es adorando Fuga! 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 ah! Puta! Oh no, mae, que se atropella a su perro, pendeja! Mierda, a huevo! Pues la verdad, por que se dice yo chocé, pues ya valiste verga Ah, mierda! Ah! Mierda, casi me mata! Mierda, mierda! Mierda, mierda! Ah, que chido, wey! Ya, wey, vienen los demás! Mierda, oh rayos, lo acabo de contar el video! No, me van a bajar! Vean, vean, o sea! Vean! Ay, wey! Lo tengo captado en cámara! Ojalá hiciste en cámara como ese tipo le estaba agarrando a la nalga a esa chava, wey! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Corre, como este va a tirar el blanco! Vamos! No, jueves! ¡Woooooo! ¡Woooooo!